Tengo a mí con una tristeza que me iba del corazón He perdido la cabeza y yo creo que hasta la razón No he podido con su olvido y me ataca un mal de amores Desde que la vi partir casi no puedo dormir ¿Quién ha perdido un amor? Oye, ¿cómo se ha curado? ¿Qué hago con este dolor que me iba del corazón? Tengo a mí con una tristeza que me iba del corazón He perdido la cabeza y yo creo que hasta la razón No he podido con su olvido y me ataca un mal de amores Desde que la vi partir casi no puedo dormir ¿Qué me aconsejan, señores? ¿Quién ha perdido un amor? Oye, ¿cómo se ha curado? ¿Qué hago con este dolor que me tiene acorralado? No he podido con su olvido y me ataca un mal de amores Desde que la vi partir casi no puedo dormir ¡Qué bueno paso, señores! ¡Qué bueno paso, señores! Cuando ya no quieren andar con uno para reforzarlas Pa' que el corazón hay que usar la cabeza Cuando ya no quieren no hay quien las compensa Por eso te digo, mi hermano del alma Hay que olvidarlas cuando hay que olvidarlas ¡No! ¿Quién ha perdido un amor? Oiga cómo se ha curado ¿Qué hago con este dolor? Que me tiene acorralado No he podido con su olvido Y me ataca un mal de amores Desde que la vi partir Casi no puedo dormir Qué bueno pasó señores ¿Qué hago con este dolor? ¿Qué hago con este dolor? El malo que te aqueja no tiene remedio De ganas me das de quitarte del medio Sabe renunciar ese amor sin sentido Que solo te trae triste y afluido Tienes que olvidarla y quitarte esa pena Se ve que no puedes con esa condena Por eso te digo mi hermano del alma Hay que olvidarlas cuando hay que olvidarlas Cuando ya no quieren andar con uno Para que cruzarlas Para que el corazón hay que usar la cabeza Cuando ya no quieren no hay quien las convenza Por eso te digo mi hermano del alma Hay que olvidarlas cuando hay que olvidarlas ¡Suscríbete al canal!